Música Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, dale cariño a cada uno de sus recuerdos Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre esta tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo diga Te echo de menos y pongo al cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una y otra lágrimita te regalo Doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez Con arrasa, rompe, arranca, muerde Oh, no puedo con toda tu piel Y aunque nunca te lo diga Te echo de menos y pongo al cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Y aunque nunca te lo diga Aunque nunca te lo diga Pa' volver a saludarte Pa' volver a saludarte Pa' volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Hoy toca Hoy toca despedirnos Muchas gracias Gracias Gracias